El Club de Fútbol Barcelona ha inaugurado en la ciudad con Dan la exposición de la maqueta y planos de su nuevo campo, cuyas obras han dado ya comienzo. El presidente del club con los arquitectos, la junta directiva y algunos jugadores examinan los proyectos. Los términos comparativos dan idea clara de la grandiosidad de la obra, cuya superficie total será casi doble de la del Estadio de Chamartín. La parte más alta del futuro campo, frente a las tribunas principales, tendrá seis pisos con una altura total de 52 metros y medio. Funcionarán en el campo 28 ascensores. De las 150.000 personas en que se calcula su cabida, 60.000 podrán estar sentados. Entre las instalaciones del estadio figurarán una piscina cubierta, un gimnasio y el piso superior quedará habilitado para sala de proyecciones. Durante la estancia del equipo Real Madrid en la ciudad Condal, con motivo de la celebración de un encuentro de liga contra el club local, sus componentes realizaron una visita a lo que pronto será el nuevo estadio del Barcelona Club de Fútbol. Sobre el terreno contemplan las obras que se hallan en estado muy avanzado. El recinto deportivo es de grandes dimensiones y será dispuesto y completado con amplitud y magnificencia. Los directivos de la entidad proyectan dar fin a la primera etapa de esta realización en el próximo marzo, dejando para la temporada siguiente la iniciación de la segunda, con la total terminación del estadio que llevará el nombre de Juan Gamper.